El desarrollo espiritual se puede definir como atención plena, mejorar nuestro enfoque, nuestro equilibrio psicológico. El desarrollo espiritual se puede definir como desarrollarnos, como diríamos, con más afecto y cariño a los demás, toda la gama del altruismo, empezando con amor, bondad, culminando con la ecuanimidad. Y desarrollo espiritual se puede explicar como un proceso de aproximación a la verdad, cada vez estar más en armonía con la realidad de quienes somos. Y cada uno de esos tres pilares nos ayuda a crecer y madurar como personas. Y nos ayuda a encarar lo bueno, lo malo y lo feo de la vida de la mejor manera posible, para que nosotros podamos elegir cómo encarar esa situación y cómo crecer y madurar.